Estamos de vuelta con nuestro coach espiritual, Gustavo Rodríguez. Gustavo, la gente está intensa. En cuanto sales en pantalla, quiere tu vaso. No podemos administrarlos. Así que, por favor, comience con el primero. Tú sabes que anoche estaba hablando con una persona muy cercana a lo que es Miraflores. Muy, 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 muy cercana a la familia. ¿Cómo le podemos decir? Maduro Moros. Y resulta que esa persona tiene conocimiento acerca de lo que es la parte de la salud y resulta que anuncian que él viene con una serie de decaimientos físicos que le dan como unas llelleras y que le dan como una pálida y tienen que estarlo como ese reanimando o tratando como ese levantar. Lo cierto es que esta mañana él iba a salir y le dio la llellera. O sea, estamos viendo a Nicolás que ya está siendo afectado por un tema de salud, más allá de que ese señor no duerme porque está, bueno, pues más asustado que punto suspensivo. En cualquier momento puede ocurrir una situación sobrevenida donde digan, se llamaban, pero como ya estamos... No, 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 momento, momento, momento. Usted me dice que este señor le dio un soponcio esta mañana. Pero también me ha estado diciendo que a este señor le están echando unos polvitos, le están echando una cosa, se lo está echando alguien cerca de él, mientras pende una amenaza como una espada de damocles sobre su cabeza tendida por el señor Diosdado. Exactamente. Entonces, la llellera de esta mañana es resultado de problemas de salud, es resultado de ese envenenamiento que le están haciendo o es una amenaza cumplida del señor Diosdado. Y la brujería que le está haciendo el cholo. Es directamente a nivel de lo que... Como mucho con demasiado. Sí, porque ese cuerpo no aguanta tanto. Porque, como dicen por allí, no hay mal que dure 100 años, es un cuerpo que lo resista, pero le están dando soponcios muy reiterativos y tienen que ver con el tema circulatorio. Lo cierto es que están muy, muy asustados porque le dan como entonces las llelleras, se ponen como palios, se desvanecen, entonces allí piensan que es que le va un infarto o que le está dando como ya una situación más fuerte que pueda desprenderse o despedirse de este plano Tierra. Y ahí cantamos la gran frase que dice, se llamaba. Pero la persona que tiene conocimiento en lo que respecta a la parte de la salud, dice que es de manera reiterativa porque él no soporta el estrés por la misma presión que tiene y eso es lo que lo está socavando. Entonces vemos a un Nicolás que cada día se está desvaneciendo más, pero el tema de la salud lo está consumiendo, más el veneno que le están dando. Bueno, va a ser mi la implicada. Lo que se hace, se paga. Lo que pasa es que él hay que desearle a Bísalud para que pague todo el desastre que ha hecho en Venezuela y todos los muertos que han ocurrido. Ok, la pregunta fuerte sería, ¿esto le cobrará la vida? ¿Llegará Maduro a entregar el poder, a negociar o la pelona picará adelante? La pelona persigue a Maduro porque ya es una situación de brujería, una situación a nivel espiritual, es una guerra muy interna que ya no hayan que hacer y buscan cualquier tipo de elemento como para tapar las deficiencias y debilidades que puede mostrarse y presentar dos de oro, sota de basto y la carta del ermitaño. Por eso es que vemos a esta personalidad abrazándose con cualquier cantidad de elementos religiosos, llámese santo. También por la parte de la palería con los muertos, vemos la parte espiritual de que él se aboca a las entidades, en este caso como los de Guaycaipuro, como son los indios que están allí en la autopista, son en la Vallecoche, que está la pirámide y la cantidad de indios que en su momento colocó el difunto. Bueno, él se apoya de todas estas religiones y empiezan a generar colisión. Lo cierto del caso es que tiene una cantidad de energías acumuladas que le está afectando directamente la salud, más la enfermedad que ya tiene, que lo está consumiendo, el veneno que le están generando, el hombre está ya cada día más, ya no aguanta, no aguanta y empieza la inclusión. O sea, está, veo para la foto, como dicen en Venezuela, de forma coloquial. Yo te dije que se podía esperar a cualquier momento que el señor se llamaba, que le diera un yello y ajá, y hasta ahí llegó, agonizó. Pues según tus contactos y las cartas, está sucediendo. La persona es médico graduado, sabe que está de una otra manera conversando porque es la preparación saludable. Y no es cuento en el camino porque está muy cerca y en mi la suerte. Te lo estoy diciendo de buena cuenta. Pero entonces la familia Maduro Moro podría estar preparando un velorio. Por eso es que Cilia está apurada con el propósito de la inestabilidad que tiene, está apurada por salirse para ella quedarse con la taja más grande. Por eso es el apuro que tienen para poder irse a Venezuela. Y el tema de los aviones, más allá de la publicidad que están realizando, porque ya están preparando todo. Estamos viviendo, mi gente, para aquellos que están desesperados, desanimados, a capa caída, que creen que esto es igual que Guaidó, que la película de terror. Estamos viviendo la misma etapa que se vivió en su momento en 1958, si no me equivoco, con Marcos Pérez Jiménez. Con la salida de Marcos Pérez Jiménez. Lo saben. Estamos viviendo la misma transición. Busquen sobre la historia, analicen para que se den cuenta qué es la misma repercusión, el nombramiento, la pérdida, el llamado. Ellos se hicieron locos, el país estaba en total normalidad y de repente, boom, amaneció el golpe. Se fue el momento. Pero, Gustavo, hablas de esta salida, obviamente, de Nicolás Maduro y nos preocupamos muchísimo y nos hacemos muchas preguntas porque si se repite lo mismo que ocurrió con Pérez Jiménez, pues sabemos que va a ser precisamente la fuerza militar la que se va a enfrentar junto a la sociedad civil. Ese temor que justamente habíamos hablado con referencia a los resultados de las actas que no han mostrado. ¿Van a sacar las actas reales? ¿Va a haber una manera de que realmente el mundo vea las reales o que le den la bendición universal a lo que María Corina Machado ya ha mostrado? Las actas reales y los resultados reales los va a traer el señor Terpino. Ellos en ningún momento van a estar sacando actas reales y por eso es que están ganando tiempo mareando a la gente con el tema de las redes sociales buscando de una manera lo posible generar como bien nos dicen las cartas aquí cualquier tipo de alejamiento o distorsión esas cortinas que están generando que cada día dicen ¿cómo se le ocurre decir que la data del WhatsApp se la dieron a María? Esa data del WhatsApp. Imagínate tú la cantidad de comentarios tan vastos. Y resulta que ese alejamiento que se está produciendo es para ganar tiempo de crear las 30.000 actas pero eso ya no va a tener validez porque aquí hay personalidades lo que pasa es que no puedo adelantar porque ellos ven cosas que no se pueden decir hay personalidades dentro de las fuerzas armadas como vimos ayer que dicen estamos esperando nada más que venga con el desastre porque aquí se armó la granja ¿y qué es lo que pasa con Maduro? Que él se apoya en este caso con el tema de los supuestos colectivos que forman parte también del pueblo con el propósito de venir a amedrentar y ensañar pero la gente está cansada y aquí vamos a ver una situación de enfrentamiento porque ya la gente no va a aguantar más entonces cuando tú veas que empiezan a liquidar uniformados no lloren no lloren porque el mismo pueblo se está cansando del desastre punto suspensivo pues bueno en medio del desastre lo cierto es que el régimen puso a sus obreros a trabajar 24 horas 7 días a las semanas para hacer estas cárceles que prometió donde en teoría quiere meter a todo el país porque todo el país no lo quiere y se lo ha dicho a viva voz y además lo expresó electoralmente el día 28 de julio estas cárceles se terminarán o es simplemente la desesperación de darle un contrato más a algún compadre antes de que salgan definitivamente del poder ese contrato se lo quieren dar a los hermanos Rodríguez y quieren hacer también la transacción con Nicolásito para que terminen de sacar como dicen las secuelas de lo que ellos han robado pero como ya no han ido bien encima a dejarlos blanco y sin vista porque le van a quitar toda la plata que se han robado y la van a distribuir entonces siguen debiéndolo más fuerte 10 de espadas la carta del sumo sacerdote y la carta en este caso de la justicia esto realmente sobre la creación y digamos la instalación de estos centros penitenciarios para meter al país entero preso hasta en el fuerte tío una perdió hasta en el fuerte tío imagínate todo el nivel no se a todas las personas allí presas a los que quedan en Venezuela esta situación se les va a escapar de las manos porque aquí se ve la libertad de estas personalidades que no lo van a poder enjuiciar yo sé que están pasando por momentos muy difíciles los familiares y de eso me incluyo porque yo tengo familias que están detenidas y que ni siquiera los dejan ver pero aquí estas personas van a salir entonces la carta a la justicia dice que va a prevalecer el bien sobre el mal y que la bendición de Dios se va a derramar sobre Venezuela se me pega hasta la lengua cuando digo eso pero aquí entiendan mi gente que el bien prevalece sobre el mal y lo que está oculto va a aparecer y los resultados son los del señor del pino donde él habla de forma efectiva esta es la transparencia y esta es la legalidad y eso es lo que le da la jaquemate al señor amoroso porque ese también está sufriendo como en ese de la tensión porque él es hipertenso y él sabe que la va a pagar él y lo va a pagar su hijo porque el hijo se va a quedar atorcido otra vez con el tema de la cosa a la cara mira Gustavo ahorita estoy leyendo aquí en el chat y debo decir que estabas comentando que de muy buena fuente te llegó que el señor Maduro pues esta mañana le dio un soponcio y durante todos estos días hay dos o tres personas que constantemente han estado preguntando en el chat que si Maduro estaba en Cuba y le habíamos dicho que no que él había salido dando declaraciones que no que él estaba aquí que no sé qué y la gente insiste en que se lo quieren llevar a Cuba por problemas de salud pero sabemos que el último que hizo eso no regresó no me puedes contestar me tengo que ir una pausa pero quiero saber si se van a llevar a Maduro para Cuba y si en ese caso regresará eso es Chica al Día ya venimos Chica al Día